Mi niño, mi niño lindo, ¿cómo está mi guacho? ¿Me echó de menos? No, si lo tenía bien encargado. Usted tiene que entender que es por esto de los exámenes que me pidieron en los tribunales. No, no se preocupe. Que cuando yo me vaya, usted se va conmigo. Eso cuando salga yo primero, sí, vos. Para eso es lo de esta visita. Mi mamita Julia decía que las plantas se mencionaban como los humanos, que se ponían tristes, como si fuera invierno, y después se las llevaban las heladas de la vida. La instructora tenía razón. Ustedes también sufren. Pero yo le quiero pedir, de todo corazón, que me tenga un poquito más de paciencia. porque cuando a mí me viene la impaciencia, me viene con toda la fuerza y vuelvo a caer enferma. El Toño, el Toño me dijo que venía con Tuti, entero en balaón. Me dijo que venía con mis dos niñas y los dos suyos. Habló con mi ex suegro y el viejo maricón aceptó. Yo gacho acá andaba como medio falto de plata ahí y no tiene como palimentarla. Pero bueno, lo importante es que las voy a volver a ver de nuevo. Y después de cinco años, no voy a negar que me enfermé y no pude seguir criándola. Pero estoy saliendo. Me estoy recuperando. Además, cinco años es es mucho tiempo como para no verla. Por eso por eso decidí matarme. Esto pasó hace un año. Yo andaba borrada por el Muel Vespucio cuando de repente veo a mis niñas entrando al local de comida rápida con su abuelo. Me entró una pena que salí a la rastra por el Muel Vespucio subí a la pasarela coronel y salté. Caí de siete metros sobre un furgón que iba pasando. Gracias a Dios no me quebré nada. Me quebré la pierna en tres partes nomás. No era mi hora todavía. Durante durante esos días que estuve en la clínica casi me volví loca porque no podía cometerme. Me tuvieron que amarrar a la camilla para que parara los tiritones porque andaba alucinando puras caes de pescado. Conocí a una señora una señora de la CEO me contó que me contó que había sido vio alcohólico. Sabía todo de mí la vieja y en un en un vaso con agua le puso alcohol para la aérea. y así me puede calmar. Esa señora fue la que me dijo que el Toño era el único que me iba a visitar. Él era el que me iba a dejar el champú. Y para mi cumpleaños me dejó una flor junto a un super 8. Buena onda mi negro, ¿cierto? Él fue el único que me dijo que yo no era viciosa. Él me dijo que yo estaba enferma. Menos mal que todavía falta para que lleguen. Ya he ido como cuatro veces al baño. Llego a tener colitis de los puros nervios. Bueno, como te decía, ese día comencé a hablar y a llorar mientras subía a la pasarela. El Toño me cachó. Él me siguió. Y yo, yo salté. El Toño se, el Toño se quedó conmigo. Le di las gracias por eso. El Toño después le dio todos mis datos a los enfermeros. Se los sabía todos por si había contado del jardín infantil hasta como el septo básico más o menos. Yo, yo lo recordaba así siempre con hambre, con los mogos colgando, así con ganas como de darme un beso. Le daba asco. Era chico, borerito, pelotieso. cuando el Toño me visitó me di me di cuenta que que lo había perdido todo. nadie, nadie de mi familia había ido a visitarme. Habíamos comido, las visitas ya se habían ido, ya apareció él. con una toalla, un jabón, un cepillo y lavaste dientes. Y una botellita de colonia, la cual me la tomé completita cuando se fue. a la segunda visita le pedí si por favor me podía traer otra botellita de colonia porque ya se me había acabado, la vez me había traído otra vez. Y me dijo no, 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 no Judith, no, 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 no te pienso traer ni una hueá porque yo hablé con mi vecino, el que dejó el trago y él me dijo que no tenía que darte nada que tuviera que haber relacionado con el alcohol. Me dio rabia, me dio rabia, me dio rabia, le tiré el piso a la hueá que me trajo, le grité, ándate negro culiado. Y después me arreventí. Y cuando me quedé sola, sola, me dio pena. Yo cacho que si hubiese podido en ese momento hubiera saltado así como del tercer piso para abajo. Pero él insistió como porfiado que el toño el toño habla poco, ¿cachai? Pero dice que le encanta escucharme. Y así poco a poco le fui le fui contando, le conté que le conté que era la menor de cuatro hermanos hombres mayores. Le conté que mi primer trago me lo había tomado a los tres años que habían sido un resto de cerveza que había dejado a mi papá cuando se quedó dormío viendo tele. Todavía me acuerdo. Mis hermanos se cagaron de la risa o bueno. Si en mi casa chugar era normal. Y yo yo lo asociaba así como como a la felicidad. Yo le hacía ¿cachai? Pero poco. Una chela para el verano, para el calor, un piscal para el frío, ¿cachai? para el invierno. Y los fines de semana ¿no? Dejé de tomar cuando quedé esperando a mis niñas. Te confieso algo nunca debí haberme casado. La casa me lo impusieron. Las primeras borracheras me las pillé cuando el Ronnie el papá de mis niñas comenzó a golpearme. Una vez este hueón me quería matar con un cuchillo. Menos mal que llegaron unas vecinas ahí de la pieza donde arrendábamos a pegarme la salvábamos. Si no, no estaría contando esta vuelta. A los dos años de casado la niña y yo le molestábamos. Aparte tenía otra que le comía el sueldo. Una vez llegué salí, salí, fui donde mis papás y este hueón se aprovechó y cuando llegué a la casa no había nada. No había ni una hueá, no había nada. Este hueón se había llevado todo. Todo. Todo me dejó ni la cama este hueón no me jona. Ahí tuve que volver a la casa de mi viejo. Ahí empecé a chupar como orilla de playa. Me gastaba lo que no tenía en copete. Mi papá había quedado sin pega, mi hermano agarraron moto, los hueones maricones te fueron y yo ahí que no me podía ver o ni controlar. Al final mi vieja se aburrió y me echó. Me echó y me echó a la calle. Caí a la calle negrito. De esa hueá de esa hueá mejor ni te cuento. La calle la calle y el copete no son buenos para la salud. Con eso te lo digo todo. Además te cuento que no tengo donde parar los huesos cuando me vaya de acá. el toño es tan distinto él también es separado su mina lo dejó clavado con dos cabros chicos de ocho y nueve años igual que las mías el toño tuvo que dejar la pega se tuvo que salir de la pega a la constru y tuvo que salir a acoger a las micro no pues a vender ahí en el metro ahí afuera ahí en las micro se hace el horario sí porque va a dejar a los niños al colegio se va a vender después vuelve como a las dos de la tarde más o menos les da comida les deja labores para que hagan y después sale nuevamente a la collera a la primera visita que tuve con permiso salimos salimos y y el toño me invitó para para que nos quedáramos en su en su departamento me dio raya me dio lata me sentí mal así me sentí mal ¿sabes por qué me sentí mal? porque yo dije este loco este loco quiere cama o necesita un empleado para que le cuide a los cabros chicos mal pésimo pero igual fue fue ahí llegó llegó la hora de acostarnos y yo me acosté en la pieza el toño y él se fue mira el link tirado al suelo yo que es loca al otro día cuando despertamos en la mañana me contó por qué por qué le había dejado esta mina la mina lo batió le dijo le dijo que era malo para la cama y para más cagarlo le dijo que el más chiquitito el menor no era hijo suyo se lo cagó bueno ahí el toño se tuvo que hacer responsable quedarse con los dos niños además el toño cuida a su abuelita la señora que lo crió con la que vive en el departamento la señora es más viejita que el hilo negro y se le pasa todo el día comiendo dulce y viendo dibujo animado a la a la segunda salida con permiso que tuve fuimos para la casa el toño y dormimos juntos dormimos en el suelo sí tú un departamento básico ahí apareado todos se escuchan hasta los roquillos desde ese día siento que que tengo más cara la película siento que que con el toño no tengo secretos yo sé que que es poco tiempo ¿cachai? pero el toño el toño me ha hecho nacer de nuevo él me dice que me dice que me recupere ¿cachai? que que tengo que ponerme en tratamiento para que yo tenga de vuelta a mis niñas conmigo y que así podemos podemos abrir un bolichito ahí para que yo lo atienda y él y él sale de ahí a la collera no más puedo vender a las micros él me dice que nunca me va a dejar sola que siempre va a estar conmigo ahí vienen mis niñas vienen con el toño y vienen con mi mami ahí vienen y se ven tan lindas ¿qué? nada ¿qué? jile sea que? go 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 Gracias por ver el video.